¡Vamos, negros! ¡Que se jode ahora! ¡Vamos, negros! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, negros! 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 No volver, no volver, no volver, no volver, no volver, la familia, la familia, la hogar, y además ser bienvenido. La familia, el hogar, y además ser bienvenido. ¡Bravo! La, 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 la... La familia en hogar, y además, ser bienvenidos. La familia en hogar, y además, ser bienvenidos. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Como lo ves, estamos nuevamente en casa. Ahora te encuentras... ...frente a la puerta de tu destino. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte, bebé! ¿Qué decías, señorito? Poder decirle que el hombre solo es libre... ...cuando tiene derecho a la educación. ¡Mi hijo! ¿Qué sucede acá? A sus órdenes, señor, he recibido su carta. ¡Mi hija! ¡Mi hija! Abre tus bellos ojos, el corazón, verás que en ellos penetra el sol. Deja el tormento, busca la calma. Nada de lo que tienes has de sanar. Si tú no luchas por encontrar, paz interior te salve del agua. Deja atrás tus miedos, la libertad está en tus manos. Derecho sagrado para todos los humanos. El hombre solo es libre si a no caminar. Se abren las puertas para estudiar. Y a su destino nadie lo cambia. Nadie lo cambia. Nadie lo cambia. Nadie lo cambia. Señor de la Fuente, es todo lo que yo puedo hacer por su hija. Lo siento. Mi amor, mi hija. Tuve, a través de mi ventana, fría y gris. Afuera existen los colores, hay matiz. Donde se mezclan los culpores, de troncos lejos nacen flores. Con el aroma que hace a la gente feliz. El miedo fue el dolor. Los temores que encauzaron mi dolor. Pues mi alma enferma culpa de esta sociedad. De pena muere por no perder su libertad. Para amar, sentir, disfrutar, reír los momentos que la vida da. Y que llegue el amor a mi ser. Y a mi alma, sentir, disfrutar, reír los momentos que la vida da. Y que llegue el amor a mi ser. Y a mi alma, sentir, disfrutar, reír los momentos que la vida da. Y a mi alma, sentir, disfrutar, reír los momentos que la vida da. Y a mi alma, sentir, disfrutar, reír los momentos que la vida da. Y a mi Nieufe por el momento que la vida da. En el marido por su vida, en el camino que da la igualdad. Y a mi alma, sentir, disfrutar, reír los momentos que la vida da. La vida te procura la felicidad. 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 Juntar los amigos, tratar de contar esas historias que forjaron a nuestra hermandad. La vida te procura la felicidad. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.